¡José Ángel, Gozones! ¡Marruanda, BNB! ¡Purtego, Rion! ¡Purtego, Rion! ¡La historia de Tartucagua! ¡Apa, chubo! 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 ¡Apa, chubo, Rion! ¡Apa, chubo! ¡Apa, chubo! ¡Apa, chubo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aienerriak, euskal herriak, etxean behar ditu. Gurekin nahi ditugu, ekarri behar zaituztegu. Norbera, gutako bakoitza, urratx berriak eginez. Bidea ginaidugun honetan, kale akbete behar ditugu kartzelak ustutzeko. Dudarik gabe, hori da bidea. Gutako bakoitzak, bide hori ibiri behar du ahalik eta jende gehiena, bide horretara batzera animatuz. Deia luzatuz, elkarlanean jarriz. Presoekiko elkartasuna, ezin delako delitu izan. Gazte mugimenduan aritzea, ezin delako delitu izan. Operazio provenziborik, ezin delako onartu. Erri honen eskubiden aldeko borroka, zilegi delako. Finean, erri honen askatasune garria, ezin dutelako gitzapen sartu. Etxetik onainoko kilometro eta pausudako itza, elkartasunez beten nahi izan dugu. Duekin urteko batkelegunau konportiteko gogoz. Euskal Herrian bada ere. Kartela mantenten, kartela mantenten zaituztetelako. Askatasune eskubidea, baituta daukate gure herri honetan. Hemen txebertan, gure parean, arreziauen artean. Baina, baita ere, eunka milakak kilometretara eta munduan barena sakabanatuak dauden gure zenide, lagun, autokide, pankartakide, ikaskide, burkide. Eta bar guzti horien askatasune eskubidea ere. Besar kada sentikor eta indab txubana, zeuen txat danontzat. Gogoat zaituztegurako. Gurekin nahi zaituztegurako denak. Maite zaituztegurako. Baina, dereizkundere, eta hori gaituztegurako. Eta hori eragintzaaren baina, ose eskubidea egin txatzen duendea, politica peritenciariari. Eta hori eragu, eta hori genera Directora. skippedo eta hori eragu. Eta hori politica peritenciariari frai hori eragun. Era hori direkunderea lsatzen duendea. Eta hori eragu. Eta hori. Eta hori. Eta hori. a los presos y presas, por supuesto. Por ese mismo motivo, hemos querido traer la exigencia de estos derechos básicos frente a estos muros. 1. El traslado de los y las presas vascas a Euskal Herria. 2. La derogación de la doctrina 197-2006 aplicada en el Estado español, así como la liberación de presos y presas con la pena cumplida. En definitiva, acabar con la cadena perpetua. 3. La desaparición de la cadena perpetua impuesta en el Estado francés, dando vía a libertades condicionales. 4. La liberación de presos y presas con las tres cuartas partes de la pena cumplida. 5. La liberación de presos y presas que sufren enfermedades incurables y la toma de medidas oportunas para el cuidado apropiado de presos que sufran distintas enfermedades. Lo que exigimos es garantizar el derecho a la asistencia sanitaria de los presos. 6. Que en el nuevo ciclo abierto la política penitenciaria de los Estados español y francés actúe de forma positiva en la resolución del conflicto. 7. Preso bati, amaierogabeko kondena batez hartzea, zearo bidegabea da. 7. Baina markadak espetxean emanetagero pertsona bati askatasundat alapurtzea, bidegabea izateazdain, zearo krudela da. 8. Hare ulerti zinagoa egoera politiko berrian. 8. Salguespien neurriauen logika zearo politikoa da. 9. Suntxiketarako diseinatutako politika bat da. 9. Bendekutik diseinatu dena. 10. Hori da bere logika bakarra. 10. Baina gure zenide eta lagunen eskuideak, eta beraz, geureak eta geure herriaren akere, ez zindida errusia ruleta errepresibo horren baitan erabaki. Eskuideak izatez eurenak dira. Eskuide bat ez delako irabazio beharreko zerbait. Pertsona horok bere baitan daraman zerbait baita izri. 10. Ya ha permanecido de facto una cadena perpetua en prisión. Son las vigesimoterceras navidades encarcelados, más de 22 sobreviviendo en las garras de esta cruel politika penitenciaria. 10. Baina gainera, Jose Angeletagotone, preso gaizo larriak dira, eta espetxea edozen lekutan egon da ere, kasu honetan euskal herriaren egon da ere, sekula ez da izango toki partsona aproposa, toki aproposa minbizidari, edo beste batzuk ditutzen gaixotasun larriak osatzeko. Espetxeak gaixotzen du. Euskal Perrezo gaizoen inguruko datuek argi eta garbi adirazten dute. Baina gainera, espetxak ez duzen daten. A menudo además sucede que se entorpece y dificulta enormemente el propio tratamiento, como la experiencia de nuestra familiar y amiga Gotzone demuestra claramente. Desde que se le diagnosticó la enfermedad y comenzó el tratamiento de radioterapia en septiembre del 2007, se fueron sucediendo y una y otra vez dos retrasos, suspensiones y problemas, sesiones suspendidas por la incomparecencia de los policías destinados a trasladarle al hospital, conducción a la consulta con la enferma esposada por detrás de la espalda, presencia de la policía en la consulta médica, sin respetar la intimidad y la confidencialidad de la consulta, trato violento por parte de los policías encargados de la custodia, sesiones de radioterapia suspendidas por el pretexto de la avería de la máquina. Esta insopertable situación llevó a Gotzone hasta el punto de tener que negarse a recibir las consultas médicas en estas condiciones. Este es necesario tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Estamos convencidos de que es vital y necesario para su completa recuperación, su regreso, a casa entre los suyos. Es da onargarria preso gaixoak espetxean mantentzea. Es da onargarria kondena betea duten ekartzelan jarraitzea. Ez dugu onartzen, ez dugu onartuko. Eta borrokan jarraituko dugu gure zen idetalagun presoen eskubideak errespetatuak izan daitezzen. Ez ditugulako sekula bakarrik utziko. Eta aien eskubideen aldeko bidean, gu eta beste euskal dutamunduko pertsona pila batek, bide hori ibitzeko egin beharreko urratxak emateko erabaki irmoa dugulako. Horregatik beteko ditugu bilboko kaleak datoren urtarri garen zaztian. Egun hori kolosala egin godu gu denon artean. Biarrasiko den urteari, gure indar guztia jarriko diogu urte berriak erri honen askatasunerako eta euskal preso politikoen eskubideen aldeko urratxen doak ekartizan. Bada garaia bide hori azteko. Ezinbesteko akzaretelako, zuen indarra kalean behar dugulako. Galeanok esatzen zuen bezala. El Mundo Un hombre del pueblo de Neuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El Mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. ¡Gracias! ¡Gracias! Euskal presoak, guztiak euskal herrira, eta gaizoak, eta zigorrak betetak dituzenak, kalela orai! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!